Hay mucho que hablar hoy en el segmento de Andrú Álvarez acá en Medellín en la Tare, en la Tare, en el 95.1 en el sur del oeste del país. Y lo que escucha es 2 a 100, Molusco. No le dieron de la punta el más escuchado de las tardes. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Andrú Álvarez está en la casa y tiene mucho de que hablar, Andrú. Buenas tardes. Saludos, Molusco. Saludos a Liss. Saludos a Pan y a todos los amigos que siempre... Hola, Andrú. Nos escuchan por aquí, nos ven. Bien, pues mire, sí, hoy tenemos como siempre lleno el bulto de diferentes cosas. Hay que empezar a desglosar la información de la manera, pues, como diría yo, más lógica y directa. Quiero empezar con Puerto Rico brevemente. Primeramente, no hay ninguna declaración oficial del Departamento de Salud que haya indicado que en Puerto Rico se haya dado el primer caso del coronavirus. Quiero aclarar lo siguiente. Esto no quiere decir que tengamos un caso ya en Puerto Rico y que no tenga estos los síntomas. Hay que esperar ya la próxima semana. Ya debemos empezar a ver más claro en qué estatus está todo esto en Puerto Rico, ya que definitivamente es imposible evitar que esta enfermedad llegue a Puerto Rico debido a que tenemos un tránsito aéreo continuo, un tránsito marítimo continuo en el Caribe y con los Estados Unidos. Por ende, en algún momento, como ha pasado con otras enfermedades en el pasado, vamos a tener obviamente esta enfermedad aquí en Puerto Rico, que no se diferencia mucho a otras cosas que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, al N1-N5, al N5-N1, al N1-H1, cualquiera de estas otras enfermedades que se han dado en Puerto Rico. Y por otro lado, la influenza que aquí la tenemos todos los años a nivel de estación. Así que no es para entrar en pánico. Esto está pasando en todo el mundo y aquí en Puerto Rico tendremos que enfrentar eso una vez se den los anuncios. También he mencionado anteriormente aquí que están las unidades de bioterrorismo instaladas en Centro Médico. Están allí desde hace ya más de mes y pico. No hemos visto que se le esté dando uso ni que tampoco se le esté dando mantenimiento, alegadamente en caso de que lleguen los primeros casos a la isla. Y luego hay que señalar que una persona que esté enferma, que esté contagiada y tenga ya los síntomas del coronavirus 19 o el COVID-19, pues no es una persona que tú debes llevar a una sala de emergencia llena de otras personas enfermas porque se va a contagiar. Claro. Va a contagiar a todos. Y tiene que estar enferma con el sistema inmunológico A. Exactamente. Así que deben haber algún tipo de sala o lugar donde tú lleves a estas personas ya que esté identificado para que el público sepa dónde tiene que acudir, no a cualquier hospital, cualquier sala de emergencia donde otras personas se puedan contagiar. Eso es importante que el Departamento de Salud lo clarifique. Bueno, hablando de eso y saliendo de eso para otras cosas, importante señalar que, por ejemplo, la Agencia Federal de Aviaciones, una vez más, acaba de dar otra alerta en Puerto Rico. Me explico. Simple y llanamente, Puerto Rico sigue siendo la judiricción en los estados suyos donde más personas se pasan apuntándoles con Laser Point a los pilotos en aviones y helicópteros. Pero, Andro, Puerto Rico. Puerto Rico. En Puerto Rico, donde más yo soy, hermano, pero ¿qué más? A quien nos gusta romper récord, papá, más allá. Me encanta. Más allá, obviamente, de chichorreos. Atenta contra la vida a los que están en ese avión. Exactamente. Y eso es un crimen. Quiero que usted sepa que eso se te acusa a nivel federal y se te juzga en la Corte Federal. Inclusive, puede extenderse hasta terrorismo para que usted sepa que pueden botar la llave contigo. Aquí hay un sinnúmero de gente inconsciente que nuevamente van a aterrizar los aviones allá en Isla Verde o en Isla Grande. Inmediatamente empiezan con los Laser Point a apuntar a la cabina del piloto. Y, nuevamente, se lleva años diciendo que esto no se puede hacer, que eso puede ser procesado a la persona. Y la gente cree que puede. Como nadie me está viendo acá abajo, pues yo disparo acá abajo. Cuidado con eso. Ha habido casos anteriormente donde se han arrestado personas en los Estados Unidos y en otras partes. Sí. Y en Europa también. O sea, que usted piensa que no me van a coger. Puede dar la mala suerte que ese día que te pones a hacer esa estupidez, ¿verdad? Atentando, como tú has dicho, contra la vida de los pasajeros y la tripulación de ese avión. Ese día caigas en la página de chat y tengas a alguien mirándote al lado. Y que te señale en el caso de una intervención. Así que, nuevamente, las autoridades federales indican Puerto Rico es el lugar donde más incidentes se dan con lasers aquí con los pilotos de aviones y helicópteros. Y esto nos pone en una zona aérea de peligrosidad para el tráfico civil. Así que, ojo a eso. No, no es fácil. Bueno, tocando esta situación del coronavirus a nivel internacional que se ha convertido en un virus político y económico. Porque ha hecho más daño a la política y a la economía, como usted no tiene idea. Y hay gente que obviamente se ha aprovechado esta circunstancia. Hay compañías que han crecido enormemente. Por ejemplo, las acciones han subido tremendamente. Todas estas compañías que usan, por ejemplo, descontaminantes, antibacteriales. Todo eso ha subido. Bueno, tanto es así que las mascarillas no solamente hace tiempo escasean en el mundo. Para colmo de colmo. Óyeme, Macron, el presidente de Francia, acaba de apropiarse. Acaba de confiscar todas las mascarillas que puedan haber en almacenes, en tiendas, en Francia. El gobierno francés acaba de tomar todas las mascarillas bajo su control. Para que tú veas hasta dónde llega esta histeria colectiva que está corriendo. ¿Pero la garantizera del pueblo en... Eso no lo sabemos exactamente porque, por ejemplo, en Puerto Rico, las N95 se han guardado para el personal médico que atiende a estas emergencias. No están disponibles para el público. Para la gente de común no están disponibles. Pero obviamente para los médicos en caso de una emergencia ya están. Y esto es también algo contradictorio porque, por un lado, nos dicen las mascarillas no sirven para nada. No las utilice porque eso no va a evitar, etcétera, etcétera. Y le dan usted 40 justificaciones desde el CDDC de Atlanta hasta la OMS. Pero sí es requerimiento que el personal que va a tratar con los que están enfermos sí la utilicen para no contagiarse. Te viste, te peina o te hace rolo. Definitivamente, sí, las mascarillas tienen un uso, un uso médico y tienen un uso para proteger. Para proteger de dos maneras. Primero, evitar que el que está contagiado contagie a los demás. Y segundo, si es una mascarilla adecuada, obviamente, que tiene la capacidad de retener, de no permitir el paso, obviamente, de estos virus que son pequeñísimos, pues definitivamente también sirve de algún tipo de protección. Claro, tienes que ahí usar otras normas de salubridad, lavarte las manos, no tocarte la cara, no sé el número de cosas. Lo importante aquí es estar lejos de las personas que estornudan. Pero nuevamente, volvemos a la cosa. En 14 días es que obviamente estos síntomas se maduran. Durante ese periodo donde no están los síntomas, la persona está contagiando. Dos semanas que tú estás ahí, para arriba y para abajo. Y que tú no sabes si Ali está enfermo y nos está contagiando aquí a todos nosotros, tú sabes, con el babazo que tira al aire. Alejandro. Que no lo sabemos. Por ende, ese tipo de cosas. Perdón, Ali, que te haya tirado. No, tranquilo. O sea, aquí uso un ejemplo de Ali. Lo que pasa es que el más infeccioso siempre va a ti. Señora Meru, no es fácil. Suelto vaca. El más infeccioso. El más infeccioso. Este hombre, no sé cómo es la cosa. No es fácil. Hay que lidiar con esos elementos. ¿Para qué enemigos? ¿Para qué enemigos? Bueno, noticia importante. Óyeme, Jerusalén acaba de ser cerrado al público. Nadie puede salir de Jerusalén. La Ciudad Santa, nadie puede entrar. No, por ejemplo, el jefe de la seguridad nacional, ¿no? El jefe de la defensa de Israel, precisamente, acaba de indicar, Stalin Baner, de que, oye, no será aquí, pan, con una cosa de ese chisme que tiene aquí al lado. Acaba de indicar que Jerusalén... Oye, Jerusalén acaba de ser cerrado al público. Nadie puede abandonar ni entrar a la ciudad. Inclusive, las autoridades palestinas se han unido al gobierno israelí, que siempre están discutiendo. No, en esto están de acuerdo. Hay 17 casos o más de personas contagiadas en Jerusalén. Acaban de cerrar las iglesias. Acaban de cerrar los templos. Todo lo que hay, tanto judíos, musulmanes como cristianos en Jerusalén. Y esto, pues, nuevamente se une a esta cadena de eventos que está pasando en el mundo, que al momento en que yo le hablo a ustedes, ya hay más... Ya ahora mismo hay más de 100.000 casos de contagiados. Bueno, Venecia, que es un lugar turístico, está vacío. Está vacío. Aquello pasa el desierto del Sara. No hay nadie por las calles de Venecia. Ahora mismo hay más de 3.000 y pico de muertos por el coronavirus. Más de 100.000 contagiados. Y se estima, según cálculos que han hecho epidemiólogos y la Organización Mundial de la Salud, que al terminar el 2020 podríamos tener 60 millones de contagiados. Andrew, ¿tú crees posible que no hay una vacuna ya hecha? Bueno, se está experimentando con ella. Yo mencioné la pasada semana que ya se habían utilizado unidades militares. Ya hay militares que han sido vacunados. Obviamente, como un adelanto, con vacunas experimentales a ver si funcionan. Y porque definitivamente, si uno está al día, sabe que las Fuerzas Armadas le dan todo tipo de vacunas porque tú no puedes tener soldados enfermos. Los soldados tienen que estar inmunes a prácticamente cualquier patógeno para poder cumplir obviamente con la seguridad del país y con las operaciones militares. Es inteligente vacunarse rápido que sale una vacuna al mercado. Bueno, aquí se le indicó a personal del centro médico si querían ser parte del proyecto de prueba de vacunas y aquí nadie se dio de voluntario. Pregúntate por qué los médicos allí y el personal de enfermería que se le solicitó que fueran voluntarios dijeron no, gracias. No, gracias. Gracias por nada. Obviamente, a nivel experimental no quiere decir que la vacuna va a funcionar. No hay garantía que funcione. No hay garantía de que pueda haber algún tipo de problema. Por ejemplo, en el año 76, cuando se empezó a vacunar a la gente contra la influencia porcina. Oye, hubo miles y miles de casos de personas que murieron y personas que obviamente tuvieron condiciones adversas a la vacuna en el 76. Y ha habido otras más donde ha habido hasta obviamente otras condiciones que han surgido de rechazo del sistema inmunológico a las vacunas. No quiere decir esto que todas las vacunas no funcionen. Vamos a aclarar esto, no vamos a llamar al escándalo. Sí, porque hay gente que son antivacunas. Hay gente exagerada. Digo, hay vacunas y hay vacunas y definitivamente muchas veces estas reaccionan. Por ejemplo, el problema en Puerto Rico es que a ti te ponen una vacuna contra influencia en delay. ¿Qué quiero decir yo con delay? Bueno, pues la vacuna que vamos a vacunar es para esta influencia. Y cuando te la vienen a dar, ya tienes otro tipo de virus que ha mutado y esa no te cubre. O sea, que aquí continuamente estos virus están mutando, acondicionándose a las condiciones ambientales, a los seres humanos. Ellos mutan y evolucionan más rápido que los humanos, que los organismos más complejos. Esos microorganismos continuamente se están reajustando a cualquier cosa. Por eso es que las bacterias tienen actualmente resistencia a la mayor parte de todos los antibióticos. Sí, porque siguen mutando. Claro, y los antibióticos no funcionan con los virus, así que no se ponga bobo. No se ponga a tomar antibióticos porque lo que hace es debilitar el sistema inmunológico. Y cuando lo coge el virus, le va a dar para abajo. Y es importante que usted sepa que usted puede tener catarro, influenza, dengue y le puede dar el coronavirus también. Terrible. Es para morir. Sí, de hecho, en estos momentos. Y de hecho, en estos momentos. Y me dio el chingú chingungu. Y me dio el chingungu. Y me dio el chingungu. Fue terrible, caballo. Te dolía el alma. Me dolía. Eso mismo. Eso mismo. El spinter te dolía. Todo te dolía. Uy, lo horrible, papi. Yo doy una coyuntura y toda la torta. No, no. Horrible, horrible. Te sale un rash y todo eso. ¿Y te duró meses el dolor? El dolor de la rodilla me duró por meses. Sí, sí. Si dura mucho tiempo. Y hay gente, la gente que tiene reuma o artritis, le dura más todavía. Si tiene precondiciones con las articulaciones, cuidado. Ahora, la mala noticia es la siguiente, porque hay que dar siempre la mala noticia. ¡Te odio! Dijas buenas. Vamos para las malas ahora. ¿Estás hablando de buenas noticias? ¡Claro! ¿Estás hablando de buenas noticias? ¡Seguro! ¿No la escuché? Digo, hay que preparar para el golpe, ¿no? Oye, estoy inmune a la hipositiva. Pasaron de esa hipositiva por comer. No sentí que se recibía nada, bueno, en estos últimos días. No, no, no. Oye, cuérelo por el lado amable. Qué cuérelo por el lado amable. Ok. Mira. Llámate a YC. Sí, Freda, para que busque la vacuna de positividad. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O a este muchacho en hoguera que canta positivo. Que te ponga a gozar. No, ese es un tremendo ser humano, un buen amigo. Mira, oye, nuevo descubrimiento. En Puerto Rico hay cuatro serotipos del virus del dengue. Pues acaban de descubrir un quinto. Ah, virgen. Acaba de aparecer un nuevo virus del dengue, mi hermanito. Ahora son cinco. Ahora tenemos cinco. Y actualmente hay un brote, precisamente, ¿dónde? En Perú, óyeme. Y hay otro brote en Bolivia. O sea, tenemos brotes de dengue ahora mismo. ¿De dengue? De dengue. Y el problema es que ya han muerto, por ejemplo, hay alrededor de ocho muertos ya con dengue en Bolivia. Y la mayoría son niños. Así que tenemos en Perú, Bolivia, ya en Sudamérica, el dengue nuevamente se reactiva. Y como dije hace un momento, si usted tiene la monga, tiene catarros, tiene moquillos, tiene lo que sea. Sí, le viene el coronavirus también. Eso no lo hace inmuno usted. No cree usted que porque usted está enfermo de algo, otras enfermedades no se aprovechan de que el sistema inmunológico está débil. Todo esto es importante que lo sepamos. Mire, mientras te hablo todo esto, y que claro que no son noticias que a nadie le agrada, a medio mundo más, hay que señalar lo siguiente. Hay problemas en Afganistán. El tratado que se firmó el pasado 29 de febrero, sábado 29 de febrero, de paz en Testamento, y el Talibán se ha hecho agua y sal. El Talibán ha continuado teniendo... Sí, el Talibán sigue matando gente. Ayer mató 27 personas en un mitin. El Talibán se metió tratando de bloquear, de sabotear las elecciones precisamente allá en Afganistán. Anteriormente, la otra semana, Estados Unidos bombardeó al Talibán también. Siguen tiroteándose de lado y lado. Así que la paz, muy bien, gracias. Desapareció allá en Afganistán y eso parece que va a terminar como pasó con Vietnam. Yéndonos de allí, dejando allí, ya usted sabe, un free for all. Que se resuelva quien pueda, sábese quien pueda. Luego, luego. Importante también. Se llegó a un acuerdo de cese de fuego en Siria. Fue hasta Moscú. El presidente de Turco se reunió con Vladimir Putin allí. Llegaron a un acuerdo para llegar a un cese de fuego de que los rusos estuvieran, ¿no?, entre las tropas sirias y las tropas de Turquía. Eso fue, óyeme, ayer, esta madrugada, se volvieron a caer a tiros. Murieron más de seis, ocho soldados, decenas de heridos. Así que la paz es algo muy efímero que meramente se habla de boca y se firma en papeles. Pero el hierro, el fuego y la sangre no perdona la vida, lamentablemente. ¿Dónde, cuándo y cómo? Sobre todo el hierro. Pide que hay, pide que hay. ¿Dónde, cuándo y cómo? Vamos, despierta. Recógete, recógete a buen vivir, Molucco. Eso nunca tiene espíritu de cese al fuego. Bueno, no, y cuidado cuando te dicen plomo o plata, porque ahí sí que hay problema. El hierro siempre está rico a la batalla. Señores, por eso es que este país no echa para adelante. Estamos faltando el problema. Es que licuado, esto es lo que destruye el neuroma. Alta el fuego. Esto es un arma de destrucción cerebral masiva. Vamos por más. Ahí está, Andrew Álvarez, señores y señores. ¿Dónde, cuándo y cómo? Seguro en Facebook como Andrew Álvarez echar a una página oficial. Andrew Álvarez echar a una página oficial. Dale, like, se puede ver en Facebook. También búscalo en su canal de YouTube. Gracias, Andrew, como siempre. A ustedes, hermano. Bueno, aquí tenemos a Pan, aquí al lado. Pamela, Molusquén y a Lee Walling. Gracias, mis amigos. Nos vemos esta noche a las 10 en la otra realidad con otros temas, otros asuntos y profundizando, perdónenme. Mucho más todavía en lo que hemos estado platicando hoy acá por la tarde. De siempre, muchos temas interesantes para esta noche en análisis profundo y de impacto, junto con mi colaborador y compañero, el ingeniero Orlando Pla y como siempre, viendo más allá de lo aparente. Gracias por su apoyo. Comparten este video y vean más allá de lo que nos dicen. Recuerden que el gobierno no es tu amigo. Aquí siempre hay trampa. Hay gato encerrado. Hasta la próxima. Gracias. Hasta esta noche.